¡Qué alegría, qué felicidad más grande estar en este taller, bendecida y agradecida! Pues si crees que la pregunta es, ¿y por qué soy tan de malas, Marinelda? ¿Y por qué me quedo tanto? ¿Y por qué yo no pongo límites en mi rutina diaria? ¿Y por qué me parece tan horrible mi rutina diaria? ¿Sabe por qué? Porque a usted da dificultad entender que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como así Marinelda. ¿Cómo así Marinelda que tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Déjeme decirle que tiene que ver mucho, es mucho. Entonces, vamos a mirar. El cuerpo, yo te hago una pregunta. ¿Crees que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Tú crees que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces la respuesta es sí, no. Si la respuesta es sí, yo creo que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, también déjame decirte que el cuerpo es el templo del Espíritu maligno que te hace tanta queja, que te hace sentir que eres de malas, que te hace sentir que no eres hija de Dios. Entonces, hay dos caminos. Así como el cuerpo es el cuerpo, el Espíritu Santo también es el cuerpo de espíritus de queja. Y hay un espíritu que es el espíritu de queja. ¿Cuántos espíritus permites que entren en tu cuerpo y que hacen que hables palabras? Que Dios mío, ilumíname, Señor. Bendíceme, Señor, para yo hacer un ayuno de las palabras que voy a decir hoy. Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, se me perdió el mouse, no lo encuentro. ¿Qué se me hizo? ¿Por qué me quedó tanto? ¿Dónde está el mouse? Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. ¡Control, Marimelda! ¡Control, Marimelda! ¡Controle la lengua! Voy a controlar mi lengua en este taller. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno que estás acá. Qué bueno que estás acá. Me alegra muchísimo que estemos acá nosotras las mujeres. Bueno, en estos días me dijeron, Marimelda, vaya al grano, repite mucho. Por favor, concrete. Así me dijeron. Que no concreto y que al principio del evento tengo que ser más concreta y que no pierda tanto el tiempo y que vaya al grano. Y eso fue lo que me dijeron. Y yo le dije a la persona y me dijo, ay, usted repite demasiado, qué pereza en sus talleres. Y yo le dije, sí, es verdad. Yo repito demasiado. Es que la vida es una repetición. Mira, cada año, cada año viene el invierno, cada año viene el otoño, cada año viene el invierno, luego viene la primavera, luego viene el verano y luego viene el otoño. Y al otro año vuelve la primavera, vuelve el verano, vuelve el otoño y vuelve el invierno. Y al otro año vuelve el verano, vuelve el otoño, vuelve el invierno. Y sí, la vida es una repetidora. Y vos te levantás y tu rutina diaria es una repetidora. Hay que levantarse, lavarse los dientes, comer, desayunar, almorzar, comer, desayunar, dormir, desayunar, almorzar. La misma cama, la misma casa, la misma olla, el mismo marido. Uno casado con el mismo marido por 20 años, qué pereza. Y los mismos hijos, qué pereza. Y los mismos nietos, qué pereza. ¿Y por qué me quejo tanto? ¿Y por qué soy tan de malas? Ay, porque el mismo marido 20 años. Te imagino uno con el 20 marido, con el mismo marido por 20 años. Qué pereza. Y con la misma cara, y cada vez que me miro en el espejo, van arrugas. Y cada vez que me miro, el pelo cada vez es más poquito, más cortico. Y míreme en estas arrugas, todos los días, qué pereza, qué pereza. La misma rutina. Yo estoy harta, 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 harta. Mira, qué pereza, qué pereza. Ay, no. Qué angustia. Qué jartesa. Ay, mira, mira. Mira. Imagínate, pues, muchachas, que mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Pero el cuerpo del Espíritu Santo. Muchachas, mírenme el pelo como yo lo tenía. ¡Ay, esta era yo! Y mírame ahora el pelo, ¿eh? O sea, mírame, mírame, mírame. Esta era yo antes. Ahora soy esta. Y mírenme el pelo como era antes. Miren, muchachas, miren el pelo mío hace... ¡Ay, cuánto hace esto! ¡Ay, miren mi muchacho! ¡Ay, mi muchacho! Muchacho, vean, mi muchacho. Y sigo con el mismo muchacho. ¡Qué pereza! ¡Qué repetición! ¡Qué repetición! ¡Qué repetidera! Y este es el niño tuyo. Sí. Ay, pero usted repite mucho. Sí, yo repito mucho. La misma repetidera. Y este es el mismo hijo tuyo que tenías hace 15 años. Sí, este es el mismo mío, el mismo hijo mío que tenía hace 15 años. ¡Ay, no! Pero usted sí repite. Vaya el gran y concrete. Vaya el gran y concrete. Es que este es el mismo mío, el mismo mi hijo mío de hace 15 años porque él ya tiene 23. O sea, hace 23 años tengo el mismo mijo. El mismo hijo mío. Es que usted repite mucho. ¡Qué repetidera! ¡Ay! Y miren, muchachas, este pelo como yo lo tenía antes. Este era mi pelo. ¡Ay, no! Miren, muchachas. Y que se me hizo el pelo, muchachas. ¡Oh! ¡Ay! Miren al niño que tenía yo cuando estaba ahí. Miren, mi Santiago. ¡Vean! Y esta es mi sobrina. Y ese es el mismo niño que tenés ahora. ¡Qué repetidera! ¡Ay, sí! ¡Qué repetidera! Mi cuerpo es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. ¿Para dónde iría el Espíritu Santo con estos cambios de cuerpo? Esa es una buena pregunta. ¡Oígame, Espíritu Santo! ¿Y usted para dónde se fue? ¿Qué se abandonó? ¿Mi pelo cambió? ¿La vida cambió? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Yo no entiendo. Explícame. ¡Ay, muchachas! Miren, qué es la hermosura. Vean. El mismo niño de hace 20 años. Cumpliendo años. ¡Ay, mira! Yo estaba mirando estas fotos. ¿Y qué tiene que ver María Inmelda? ¡Ay, muchachas! ¡Miren esto! ¡Mi mamá! ¡La misma mamá! ¡Qué pereza! Y ya se murió. Y le dio cáncer. ¡Ay, no! ¡Qué vida tan dura! ¡Qué angustia! ¡Y mírenme, Nami! ¡Ya cama! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué cuerpo del Espíritu Santo! ¿Y para dónde iría el Espíritu Santo? Dice, yo no sé. Yo no sé. ¡No, qué aburreción! ¡Qué pereza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi mamá! ¡Ese pelillo! ¡Ay! ¡Ese pelo! ¡Esa mata de pelo que tenía! ¡Ay! Y que aquí, que el cuerpo del Espíritu Santo y mírame cómo estaba de gorda. ¡Ay! Ese Espíritu Santo debe estar más aburrido en ese cuerpo. ¡Ay, no, muchachas! ¡Mírenme qué gordura! ¿Cómo estaría de aburrido el Espíritu Santo conmigo ahí? ¡Yo no entiendo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ese Espíritu Santo, además, ¿qué dijo? Yo me voy de acá porque esa mujer tan descuidada. muchachas, hay muchas historias detrás del cuerpo. ¡Ay! Y eso que estas fotitos apenas las acabé de sacar. Mentira, las tenía ahí guardadas. Estaba mirando cuando mi niño, cuando mi hijo estaba pequeño. y Marí Menzi, ¿qué tiene que ver eso con el cuerpo del Espíritu Santo? O sea, que el Espíritu Santo mora a uno por cuántos tiempos, por cuánto tiempo. O sea, que el Espíritu Santo moró en este cuerpo y como el cuerpo ya creció, se fue, y como ya tengo 50 años, ya el cuerpo no mora en mí. ¿A quién dejé que morara en mí en este tiempo? Eso me tiene como con una inquietud. ¡Ay, mírenme! Esa Santiago, todo gordo. Y en este cuerpo moraría el Espíritu Santo, uno todo gordo. ¡Ay! ¡Qué hermosura! Les voy a mostrar puras fotos hoy. Es que el cuerpo ha cambiado tanto que mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Dios mío, ¿en dónde yo vi eso? ¿En qué película estaba eso? Bueno, ya dejemos de ver películas y concentrémonos. Mi amor, la vida cambia. Mi amor, este era mi niño, este era mi hijo, y ya este hijo ya creció, y esta mamá ya no está, ya se murió, y esta era yo cuando tenía 30 años y ahora tengo 53. Hace 23 años que pasó esta foto. Y entonces, María Inelda, ¿a qué viene el caso? Bueno, déjame decirte algo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Pero el cuerpo cambia porque somos carne, somos de carne y huesos. Y el cuerpo, la carne, tiene una transformación. Y nosotras tenemos el verano, tenemos la primavera, tenemos el verano, las flores salen lindas, hermosas, como cuando uno tiene 30 años, luego viene el otoño que se le cae a uno el pelo, se le caen las, le da rugas, se pone viejo, y luego viene el invierno que es cuando usted ya está viejito, que para allá vamos y estamos preparándonos para el futuro. ¿Por qué soy tan de malas y me quejo tanto sin poner límites? Porque no aceptamos la realidad de nuestra vida. Porque no aceptamos la realidad de nuestra vida. Y porque dejamos que nuestro cuerpo se deteriore y moren espíritus malignos en nuestra, en nuestro cuerpo. Y entren larvas, entren, no sé, eso es como, son unos espíritus que te atacan la mente y te hacen sentir como estás de vieja, como estás de fea, como estás de vieja, como estás de fea, usted ya está chacada, usted ya está vieja, enferma, y te lo hacen y te llenan de cucarachas. Entonces ya no mora el espíritu santo, sino que él mora el espíritu maligno que te lleva a la muerte. ¿Y cómo lo controlo? Porque yo lo quiero controlar, porque él está acechando mi mente, me está dando una información muy tenaz. Y hay gente que todavía llora que porque se le cayó el pelo y que porque la mamá se murió. ¿Y cuánto hace que se murió su mamá? Ah, no, hace... Pues yo vivo muy triste desde que murió mi mamá. Yo estoy muy enamorada porque ya mi mamá no está y porque mi hijo ya creció y yo estoy muy sola. ¿Y cuánto hace que su hijo creció? Pues hace como 20 años. ¿Y usted por qué está secajándose todavía? Ay, porque es que mi mamá se murió. ¿Y cuánto hace que se murió su mamá? Ay, como 20 años. O sea, que usted lleva 20 años triste. ¿Usted cree que ahí en el cuerpo suyo mora el espíritu santo? No, señora. No se vista que no va. No mora el espíritu santo. Mora un espíritu maligno, un espíritu de queja, un espíritu de depresión, un espíritu de angustia, un espíritu de tristeza, un espíritu de depresión que lo que quiere llevarla es a perder el alma, a perder su cuerpo, a perder la vida, porque la vida es sagrada. ¿Cómo así, María Imelda? ¿En serio? ¿Y usted con el mismo niño? Ay, porque qué repetidera de repetir. Ay, no, qué angustia, qué pereza. El mismo video, la misma repetición a las mismas 11, 11, 11, 12, 12. Qué pereza. Qué repetición. Usted no habla concreta ni al grano. Mejor dicho, me va a salir del grupo y ya se han salido como 20. O como 30. Y qué pereza ver ese video. Ay, no, la misma repetición. Y ese es el mismo niño suyo que tiene. Ay, no. Qué pereza. Debería tener otro muchachito. Y ese es el mismo esposo, debería tener otro. Y ese es un espíritu que te come el coco. El mismo marido. Ay, qué pereza. Qué pereza. Está de moda estar soltera y está de moda tener muchos maridos y estar cambiando porque en la variedad está el placer, mi hija. Yo sí, yo sí. ¿Han escuchado eso? Estar de moda, estar de moda, estar soltera es estar de moda. Y estar cambiando porque, ¿sabe qué? En la variedad está el placer, mi amor. Dios mío, ilumíname, Señor. ¿Y qué estás dejando entrar a tu cuerpo? Pues yo no sé. Yo no sé qué estoy dejando entrar a mi cuerpo. Si estar soltera está de moda y en la variedad está el placer y que pereza uno con una sola persona porque hay que buscar diversidad. Hay que diversificar todo. Bueno. Yo quisiera de verdad entender esa parte. Bueno, voy a leer mejor para poder a ver si me ubico porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y quiero entender eso y no sé por qué dije eso. Ah, porque voy a leer. Ya, 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 ya entiendo. Ya entiendo. La repetición para prender a evolucionar. Eso lo dijo, lo dijo. Muchachos, voy a leer. Lleva 15 minutos y no ha dicho nada. Qué repetidera. Ay, usted me tiene tan aburrida. Concrete, concrete. Es que me lo dijeron ahorita. Ya me lo dijeron. Entonces, por eso lo estoy diciendo. Ok, vamos a ver. Dice, voy a leer el contexto. ¿Sabes? Me siento muy feliz. Mi alma brinca de alegría porque puedo ver a la María Imelda del pasado con tantas bancarrotas encima. Aquí tenía, era 30 años y no había tenido bancarrotas. Uno de 30 años todavía no ve la vida con bancarrotas, sino que uno dice, ay, me casé con el hombre de mi vida, tengo el hijo de mis sueños y de aquí, es que muy feliz. Era. Era la mujer del pasado con tantas bancarrotas encima. Aquí apenas estaba empezando. Con dos divorcios. Aquí no me había divorciado. Aquí apenas estaba, tenía mi primer hijo divino, precioso, con el matrimonio aparentemente feliz que tenía, pero mentiras. Pero yo les cuento la verdad. Con dos divorcios. Luego con el tiempo me vi sin nada. Aquí apenas estaba empezando con ilusiones de tener mi casa, mi carro, mi beca, y que cuando consiguiera el carro, la casa y la beca, entonces iba a ser feliz. Mentira. Mentira. Con dos divorcios, sin nada, depresión, una mujer que siempre pensaba que era de malas, amargada y sin alientos. Y es un verdadero milagro verme ahora. Es más, me cuesta creerlo. Es como decirte que veo al ser que no fui y creo. Este ser fue el ser que yo fui y ahora quiero entenderlo. Listo. Entonces voy por partes. Deben un segundito que quiero verme con el ser que fui y no creo. Este es el ser que fui y no lo creo. Y esta es la misma casa, la misma casa y usted no ha evolucionado pues. Ay, no, 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 qué horror. Era depresiva una mujer que siempre pensaba que era de malas, amargada y sin alientos. Y es un verdadero milagro ver mi ahora. Es más, me cuesta creerlo. Es más, me cuesta creer que veo al ser que fui y no lo creo. Ahora comprendo estas expresiones de morir en Cristo. Me crucifiqué, crucifiqué mi carne, mi sangre. Además, recuerdo a mi madre, Rosa María López Morales. Miren a mi madre acá, que todavía la recuerdo mucho. La amo, la toro, divina, preciosa. Ella también crucificó su carne y su carne con la enfermedad del cáncer en el estómago sin poder comer durante cáncer y once meses. Murió con su cuerpo totalmente desgastados. Eran solo huesos desgastadas totalmente. A veces, nosotras no comprendemos las situaciones que nos ocurren, pero hoy puedo ver su verdadero significado. Su verdadero propósito, mujeres, todo tiene un propósito en esta vida, todo, todo. Nada de lo que le ha pasado a usted ha sido malo. Déjeme decirle, a veces no comprendemos las situaciones que nos ocurren, pero hoy puedo ver su verdadero propósito. Era para que yo me diera cuenta, ¿sí ven? ¿sabe? Para que mi mamá se murió de cáncer en el estómago y porque la vi como una calavera con once meses sin poder comer y que todavía estoy hablando de eso y que lo tengo en mi memoria y está vivo, vivo, vivo. ¿sabe? ¿Para qué? Para que yo me diera cuenta que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¡Oh, my God! Todo lo que me ocurrió para que yo me diera cuenta que el cuerpo era el templo del Espíritu Santo. Dios mío, yo no sabía que uno tenía que dar tantas vueltas en la vida para después al final dijera, entiendo, entiendo, es que mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Mi mamá al morirse de cáncer no fue el cuerpo del Espíritu Santo. Dios mío, apenas lo estoy entendiendo, ayúdame, Señor. Y comencé a cuidarlo cambiando mi percepción de la vida. Después de la muerte de mi mamá empecé a cambiar la percepción de la vida para que se diera un verdadero milagro. Mujeres, ¿qué es un verdadero milagro? Yo quisiera decirte, y yo le pedí a Dios y yo le decía a Dios, Señor, necesito un milagro. Sana a mi madre del cáncer, no te la lleves. Y yo lloraba y rezaba todos los días y hacía la novena y con el poder de la sangre de Cristo, cura a mi madre, sana a la Señor. Y yo lloraba y rezaba y compraba novenas y tengo un poco de novenas que compré. Y Él sí me dio un milagro, era el que yo me diera cuenta de la importancia de salvarme en vida. Muchachas, ¿qué estamos haciendo nosotros reprogramando nuestro ADN para salvarnos en vida? Tenemos la gran oportunidad, Lucero, Irales, Santa, Alba Lucía Cardona, Luisa, Isabel, Irales, Lucero, usted tiene la gran oportunidad de salvarse en vida. No deje que el espíritu de la depresión se la lleve a la muerte como se la llevó mi mamá. Esos espíritus son malos. Ay, Dios mío, ilumíname, Señor, ayúdame para yo entender esto. Usted sabe la importancia de usted salvarse en vida. Es que es muy importante de nacer de nuevo. Mujer, usted puede nacer de nuevo en el espíritu, Dios mío, ¿cómo hago para hacerle entender? Dios, ilumina mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Bendíceme, Señor, cúreme con tu sangre. Tú hoy tienes la oportunidad de nacer de nuevo, no importa. Sí, tengo 53 años. Sí, ya no tengo el pelo de antes. Sí, ay, no, yo sí. Sí, la vida cambia, sí. Ya no tengo el pelo largo. Sí, se me cayó el pelo. ¿Por qué? Porque soy carne. Soy una carne. Y la carne, tenemos ese problemita nomás. Ese es el único problema que tiene la carne, que la carne se deteriora. Pero si yo aprendo a vivir y a nacer de nuevo en el espíritu de Dios, una mujer de 53 años puede nacer de nuevo en el espíritu de Dios. Una mujer de 30 años puede nacer de nuevo en el espíritu de Dios. Y es un proceso que tenemos que vivir nosotros, los seres humanos. Los primeros tienen que ser carne y después espíritu. Es un proceso que tenemos que vivir. No lo entendía. Hoy comprendo la sincronicidad en mi vida. Hoy comprendo que mi madre crucificó su carne para heredarme una mejor tierra. Ella en su, en su, ¿cómo se dice? En su ignorancia porque ella no tenía esta información que tengo yo ahora porque tampoco la sabíamos porque nos vamos por el mundo desobedientes y nos vamos y decimos ay, yo hago lo que yo quiera y yo soy desobediente y me voy. Y no entendemos y dejamos que el cuerpo no sea el cuerpo del Espíritu Santo sino que dejamos que el cuerpo sea el cuerpo de espíritus que nos llevan a la muerte, que nos llevan a la depresión, que nos llevan a la tristeza, que nos llevan a la desvalorización, que nos llevan al suicidio. Entonces, eso mismo heredamos a los hijos. Si nosotras como mamás nos desvalorizamos y permitimos que la depresión reine en nuestro cuerpo y que ese espíritu viva en nuestro cuerpo, eso se va a heredar a los hijos. Solamente si los hijos cambiamos la percepción y vemos otra forma de ver la vida, entonces nos podemos reprogramar y limpiamos la sangre. Pero mi mamá ya crucificó su carne, yo no lo había visto. Hoy comprendo la sincronicidad en vida, hoy comprendo que mi madre crucificó su sangre para heredarme una mejor tierra, la tierra prometida en su ADN. Ya lo entiendo, morir al viejo ser para nacer de nuevo. Mira esto. Ah, o sea, que uno tiene que morir a lo viejo y nacer a lo nuevo para uno poder reprogramarse, según eso. O ustedes que entienden, muchachas, ya entiendo, morir al viejo ser para nacer de nuevo. O sea, que todos los días en la rutina diaria yo tengo que morir al viejo ser y nacer de nuevo. Morir al viejo ser y nacer de nuevo. Morir al viejo ser y nacer de nuevo. Y eso es así. Y eso es así. ¿Y eso cómo es? Morir al viejo ser y nacer de nuevo. Morir al viejo ser y nacer de nuevo. Morir al viejo ser y nacer de nuevo. Está chévere el ejercicio. Me gusta. Ah, entonces nosotros tenemos que nacer de nuevo todos los días. O sea, que nosotras no somos una repetición. Muchachas, ¿cómo les pareció eso? Yo las estoy viendo como calladas. No las veo, no las, no están escribiendo. He reprogramado mi ADN cuántico y al beneficiarme yo, se beneficia al mundo. ¿Y por qué, María Imelda, al usted beneficiarse, se beneficia al mundo? Explíqueme eso. A mí me gustaría que me explicaras eso. Bueno, entonces yo lo voy a leer y luego lo explico. Listo. Dice, si yo me beneficio, yo, María Imelda Cardona López, me beneficio de este evento que pasó de ver a mi madre muerta con un cáncer en el estómago, ver a mi madre en depresión y poderme ver en el pasado. A mí me beneficia. ¿Y por qué, María Imelda? Porque aprendo a valorarme como mujer, porque la depresión te lleva a la muerte. Ok, entonces, ¿qué hago? Cambio la percepción. Ah, ya, ya entendí. Entonces, voy a mirar las bases científicas. Si usted quiere saber las bases científicas, si usted quiere saber un secreto cuántico, secreto, sí, secreto cuántico, usted quiere saber. Ay, pues que las veo muy calladas. No, ya no veo que quieren saber. ¿Usted quiere saber cuáles son las bases científicas? Bueno, dígame, sí, no. ¿Usted quiere saber cuáles son las bases científicas de esto? Ay, me gustaría que me dieran, sí, Marimelda, pero como no me dicen, yo misma me voy a escribir conmigo, con yo misma, de mi misma para mi misma. No importa, yo voy a leer igual. ¿Cuáles son las bases científicas? ¿Y cuál es la teoría que me dice que esto es así? Listo. Se llama la teoría del entrelazamiento cuántico. Esa palabra la vamos a empezar a trabajar. Vamos a escribir. teoría teoría del teoría teoría yo escribo teoría del entrelazamiento cuántico. Ay, Marimelda, usted con las palabras están enredadas. ¿Y qué dice ese entrela... Se dice entrelazamiento cuántico. Entrelazamiento cuántico es como cuando uno tiene esta cuerda y se entrelaza con esta otra y esto es un entrelazamiento. Así, más o menos. Porque no encuentro otra manera de explicarlo. Ay, tan bella mi Luisa. Gracias, mi amor. Gracias, mi muñeca hermosa. Es que... Ay, esa Luisa tan bella. I love you so much. Es que la profesora es muy, 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 así muy intensa. Y la profesora quiere saber si la están escuchando, pero tan bella. Gracias, mi amor. Gracias. Es hermosa. Yo te amo. Yo sé que, yo sé que estás trabajando y yo sé que hay muchas de ustedes que están trabajando y que, y que no pueden escribir. Gracias por apoyarme tanto. Ok, perfecto. A ver, ¿puedes, existen bases científicas de cómo la teoría del entrelazamiento cuántico dice lo siguiente? Dos partículas de luz que provienen de la misma fuente. Ay, yo quiero dibujar algo así. Yo quiero dibujar. ¿Cómo es esto? Dos partículas, o sea, que son dos partículas que provienen de la misma fuente, o sea, que hay un punto entre las dos. O sea, que yo, yo, soy una partícula que provengo de una misma fuente, entonces, yo me parto en dos. Según eso, bueno, lo voy a ir mirando. Dos partículas de luz que provienen de la misma fuente son separadas entre sí. Ok, o sea, que yo me fui por allá y la otra se fue por allá. Ok. Entonces, usted agarra el camino por allá y yo agarro el camino por allá. Según eso. Sí. A una gran distancia. Ah, o sea, que yo estoy por allá y el otro por allá muy lejos. Están separadas las partículas. Listo. Hasta ahí está bien claro. Y si una de ellas, o sea, que si yo recibo una información, yo recibo una información o recibo un estímulo, la otra que está por allá a una distancia. Muchachas, les estoy cerrando los ojos porque me estoy imaginando eso como una película. Entonces, la otra partícula, porque yo soy una partícula y hay otra partícula que puede ser Luisa, que puede ser Sandra, que puede ser Gladys, que puede ser Anadelia, cualquiera de ustedes que es otra partícula, puede ser usted misma o puedo ser yo misma en el futuro, yo misma en el futuro. O puedo ser yo misma en el pasado, yo misma en el pasado. ya entiendo. Y entonces, entonces, la otra también lo percibe del mismo modo, más allá del tiempo y del espacio, más allá del tiempo. Ay, muchachas, estas cosas son un poquito enredadas, un poquito complicadas, y entre uno diciendo, es que ¿por qué soy tan de malas y me quejo tanto sin poner límites en mi rutina diaria? Y esta viene y me habla a mí de entrelazamiento cuántico y me habla del cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Muchachas, la verdad, uno tiene que estar loco para hablar de estas cosas. Yo creo que no entendí nada, pero no importa. Mira lo que dice aquí, es que más allá del tiempo más allá del tiempo y la distancia. Bueno, entonces vení y explícamelo con la fótica tuya. O sea, que esta muchacha soy yo misma. no, porque yo ya tengo el pelo cortico, me tinturé. Esta muchacha soy yo misma. O sea, que yo soy la mujer del futuro de esta muchacha. Muchachas, la mente lineal no entiende esto. La mente lineal no lo entiende. Por eso tiene que ser una mente cuántica, por eso nos tenemos que educar, por eso tenemos que salir de cajurada porque soy tan de malas, porque yo ya no tengo el pelo largo y negro. Explícame. mi amor, porque usted tiene que educarse cuánticamente para entender que usted fue una partícula que se separó de mí para yo poder estar acá y como así que en el tiempo y en el espacio. Ay, esto es una película, mi amor. Esto es una película. Esto es una película que me gustaría poderla dibujar, poderla ver. Es un proceso, muchachas. Nosotras apenas nos estamos abriendo un poquitico la ceguera espiritual que tenemos. Apenas estamos involucrando la ciencia con la espiritualidad que tiene que ver que tu cuerpo es el Espíritu Santo con la información de un entrelazamiento cuántico. O sea, tu mente, yo sé que te cansé, yo sé que ya estás cansada, yo sé que te quieres ir. Ay, no, yo entiendo. Yo lo sé. Pero si puedes ver esta foto y me puedes ver a mí hoy y puedes viajar en el tiempo y en el espacio, yo misma me comunico con esta mujer. Yo me comunico con esta mujer. y esta mujer apenas estaba empezando y me comunico también con esta otra mujer porque nosotros tenemos, somos partículas, somos átomos, somos energía, somos información y somos luz. Nosotros somos tres cosas, escriba. Usted es energía porque es energía comprobado científicamente, usted es un fotón de luz. usted es información porque esta información de esta madre se murió la mamá pero yo la recuerdo como si fuera hoy y hoy compruebo que la eternidad existe en mi alma porque esta señora hasta el resto de mi alma, hasta el resto de mis días, hasta en la otra vida yo la recordaré porque es eterno, porque traspasó lo físico, porque traspasó. si usted ama a su madre que ya se murió, usted sabe que yo le estoy hablando y este niño que es el niño del pasado ya existe y hoy tiene 23 años y donde hay una foto de Santiago, por Dios, necesito imprimir una fotito de Santiago. Ay, donde hay una foto de Santiago. Sí, hemos llorado, hemos llorado, mía, ¿dónde está mi foto, mi amor? Mira esa belleza. O sea, este niño es este niño. Entonces este niño es una partícula que se dividió en dos, que ya existe en el pasado y en el futuro. Ay, no María Imelda, usted me enredó. Así es la vida. Somos enredados. Por eso no entendemos, nuestra mente no entiende esto. Nuestra mente no lo entiende. Somos una película cuántica. Pero no lo entendemos y tenemos que estar un poquito locos para entenderlo. Mira este muchacho acá. Mira, este niño es este. En el tiempo y en el espacio somos los mismos. Bueno, yo les voy a dejar esa inquietud porque la vamos a trabajar en el taller. Cuéntenme qué aprendieron hoy. Sé que la clase estuvo muy pesada. Ay, no, yo entiendo. Me gustaría hacerlo más fácil, pero es que es muy complicado. O sea, me gustaría hacerlo más fácil, pero es un proceso de entendimiento. yo existo en el pasado en el pasado y existo en el futuro y mi cuerpo está también aquí hoy. y cómo hago yo para juntar esas partículas y cómo hago yo para entender esto. Es un proceso. Voy a seguir leyendo. O sea, o sea, que demuestran que las partículas cuánticas están vinculadas más allá del tiempo y del espacio. Los átomos se entrelazan, como que se juntan, se conectan. Por eso es que a uno, ahora me estoy cayendo en cuenta cuando mi mamá me decía, mi hijo, usted tiene que tomar una decisión, vaya, acuéstese y pídale al Espíritu Santo que la ilumine. Ah, ya entiendo porque cuando uno va donde el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viaja, pero si no tiene el Espíritu Santo en su cabeza, la ilumina es un espíritu maligno. Ah, ya entiendo. Todo permanece unido. Quiero entrar al mundo de la magia diaria. Hoy nosotros estamos conectadas con la mujer del futuro, pero sí entramos en la magia diaria. hoy que estoy haciendo para crear el futuro. Hoy que estoy haciendo hoy que estoy haciendo hola pa estoy haciendo el taller. Hoy que estoy haciendo para crear el futuro, para que mi cuerpo siga siendo santo y para comunicarme con el Espíritu Santo, no con el Espíritu maligno que me está diciendo usted está vieja, usted está fea, usted es pobre, usted no sirve para nada, usted está derrotada, usted no va a ser capaz, usted no puede hacer nada. Ese Espíritu, ¿cómo hago para que ese Espíritu no me domine mi mente, no me domine mi coco, mi cabeza? Entonces, quiero vivir, quiero creer, yo quiero creer, yo creo, yo puedo porque creo, porque creo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. y esa tiene que ser mi palabra hoy, con fuerza, con poder. ¿Sabe por qué puedo? Porque creo, porque creo. ¿Y sabe por qué creo? Porque lo puedo. ¿Y sabe por qué puedo? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. y usted va a poder hacer esos antras. Eso que usted cree que puede hacer, eso usted lo puede hacer, porque yo lo puedo hacer y yo lo hice y tengo las pruebas y yo existo también aquí y existo por allá y existo en todas partes. Quiero vivir, quiero creer, yo creo porque puedo y yo puedo porque yo creo y poder y creer son las mismas cosas porque usted lo tiene que creer. Es un juego, sí es un juego. ¿Y qué fue lo que dije? Marimilda, hablé más despacio que no entendí. ¿Me podía hablar más despacio para yo escribir esa frase? Ay, no. Marimilda, me vuelve a repetir esa frase. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Puedo? ¿Por qué creo? Ah, puedo. A ver, pues yo la escribo. ¿Puedo? ¿Por qué puede usted, Sandra, hacer el negocio que usted tiene que hacer? ¿Por qué puede usted, Gladys, hacer lo que usted tiene que hacer? ¿Por qué, Isabel, usted puede salir de donde usted está? ¿Sabe por qué usted puede? Porque puedo, porque creo. Entonces, usted tiene que creer. Puedo, porque creo que yo misma existo en el futuro y que la del futuro me está mandando información hoy. O sea, yo hoy le mandé información a esta muchacha. Apá, mira, mira a mi mamá con Santiago chiquito. y es que esta es mi historia, mi amor, y yo no puedo hablar de otra cosa que no sea mi historia. Ay, pues, qué pereza. Hablando de su mamá todos los días y repitiendo la misma cosa, sí, mi amor, es que así es la vida. Este muchachito lo voy a repetir yo por la eternidad si estamos pegados y somos unas partículas que estamos, que somos de una misma fuente y siempre nos estamos buscando. Tengo que tener una mente muy abierta para entender esto. Puedo porque creo. Ok, puedo porque creo. Y yo creo, y yo creo, y yo creo, yo creo porque puedo. Qué juego de palabras, María Imelda. ¿Y qué hago con eso? Porque usted va a poder, Sandra, porque usted tiene que creer en esa mujer que está en el futuro. Y porque usted también tiene que creer en esa mujer que está en el pasado. Porque las tres existen. Existe usted hoy, existe la del pasado, con una historia y existe la del futuro. Y las tres se tienen que entrelazar. Tiene que haber un entrelazamiento cuántico para que se comuniquen las tres y las tres puedan tener la información necesaria. Ayúdame, mi orden de ir. Vuelvo y repito. Señor, y roja cargando un niño. Señor, ilumina mi alma, ilumina mi espíritu. Estoy haciendo un ayuno de palabras. La palabra que tengo que dar hoy es puedo porque creo, yo creo que hay un entrelazamiento cuántico. La ciencia ya lo comprueba. Antes yo sería loca. Antes yo sería crucificada. porque me diría, Marimelda está loca fuera del tiesto. Pero ahora yo ya no soy loca, yo ya soy una mujer educada que tiene unas bases científicas de una física cuántica que dice que existimos en otra, en otra parte. Puedo porque creo. Y yo creo porque puedo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son las palabras que vamos a repetir hoy. y todo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues entonces, ¿y por qué soy tan de malas? Porque usted habla cosas que no son verdad. Usted habla mentiras. El espíritu mentiroso está ahí. Usted no sirve para nada. Usted ya está vieja. Usted lo que es una vieja deprimida. Usted lo que es una vieja desvalorizada. Usted mejor suicide. Si acabes con su vida. Váyase y córtese las venas. Eso es lo que le está diciendo ese espíritu a usted. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero como usted se fue a andar sola por allá y se dividió de la fuente y dijo no, yo me voy a dividir para ir a experimentar y vivir la vida de la tierra y el mundo y yo voy a ser y voy a conseguirme un esposo y voy a tener un hijo y voy a ser feliz. Y después se dio cuenta que ni el esposo ni el hijo la hacían feliz. Y después usted dijo ay no, yo voy a ir y voy a comprar una casa bien grande y voy a hacer unas cosas y voy a hacer. Y después se dio cuenta que tampoco eso era feliz y después dijo ay, ahora yo qué voy a hacer a los 53 que se le cayó el pelo que ya se volvió vieja que ya se quebró que no tuvo plata que el marido se le fue con otra que le puso cachos y usted dijo ay, este mundo como es de difícil yo lo que me quiero es suicidar cortame las venas no, esta le dio fue depresión a esta le dio fue depresión y este muchachito anda por ahí embolatado porque ni quiere estar conmigo porque los hijos que dicen que pereza la mamá y me quedé yo triste, sola y abandonada y entonces que me tocó hacer regresar a Dios obligada oíste, vos te lo dijiste evangélica pues casi y vos sos testiga de jovado o mormones o de que iglesia sos mi amor de donde sea pero me tocó volver a Dios esa es la partícula que le tocó regresar a la fuente que se había separado de la fuente que se había separado de yo no sé dónde y dijo no, ¿sabes qué? venga, venga que el camino no es por ahí venga, devolvámonos y más bien ¿sabes qué? acomodémonos otra vez esa es esa partícula que se dio cuenta que andando por allá embolatada no iba a encontrar nada pero es una explicación que yo le estoy dando a mí en mi percepción puede ser que haya otra persona que está diciendo Marimelda usted está hablando cosas que no son bueno te respeto tu opinión yo te doy la mía desde mi experiencia yo respeto tu opinión pido respeto por la mía y quiero entenderlo entonces cuando yo empiezo a ver esto resulta que está comprobado científicamente que cuando yo esta partícula que se separó de mí misma para ir a experimentar la oscuridad y hacer todas esas cosas oscuras de ese pasado por eso es tan importante hacer el árbol porque cuando yo entiendo de dónde viene yo podía también crear un futuro oscuro y un futuro de oscuridad y mi futuro por eso yo no leo el futuro muchachas y a veces la gente me confunde y me dice por favor le dame el futuro dígame qué va a pasar con mi esposo va a volver o no va a volver muchachas yo no leo el futuro yo digo que yo soy la mujer del futuro pero yo no le leo el futuro porque el futuro lo crea usted de acuerdo a lo que usted crea y como yo creo y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo voy a tener un futuro diferente al de mi madre ¿por qué? porque aprendí a entender de dónde viene y porque ella sufrió como sufrió y entonces yo ya le doy un entendimiento y cambio la percepción eso es lo que estamos haciendo nos estamos reprogramando porque los hijos mire los hijos siguen el estilo de vida de sus padres repitiendo sus éxitos y sus errores esto es bíblico yo voy a yo soy profesora porque seguí a mi mamá que era profesora y duró 40 años de profesora y adivine qué hace Marinelda se quedó de profesora por herencia por legado por misión ves que mira doña Rosa usted me dejó la profesión de la profesora aquí está doña Rosa actualizada en el cuerpo de Marinelda que somos información claro que somos información ¿quiere más? óigame esto me está gustando este tema ¿cómo te parece? los hijos siguen el estilo de vida de sus padres repitiendo sus éxitos y sus errores esto es una ley de entrelazamiento cuántico bueno muchachas me gustó mucho esto apenas lo estoy entendiendo les cuento que una cosa es escribir y otra cosa es vivirlo en la rutina diario y hoy doy testimonio y doy fe de que esto es cierto y que yo lo vivo en mi rutina diaria porque con esta información los hijos siguen el estilo de vida de sus padres y hoy viéndome en el futuro estoy dando clases como dio mi madre hace ella dio clases por 40 años de su vida y yo continué con esa información entonces comprobado científicamente comprobado científicamente entonces cuéntame la revelación por favor necesito necesito bueno muchachas voy a leer lo que me escribieron que emoción esta clase me gusta que maravilla cuando hulimos el alma con el espíritu se realiza el plan divino de Dios bravo que emoción que emoción me gustó esa voy a escribirlo a ver vamos a ver que dijeron las muchachas para que lo escribamos listo bueno dice bendiciones bendiciones Sandra saludo Raiza hola Raiza como estás que gusto saludarte Eumelia mi bella hermosa Eumelia como estás que gusto que gusto saludarte Eumelia muchachas escribanme por favor que aprendieron yo sé que el tema es un tema un poco confuso pero nosotros lo vamos a trabajar ahí listo porque si nosotros no nos damos cuenta y no somos conscientes porque soy tan de malas porque voy a repetir el cáncer de mi madre porque soy tan de malas porque repito los programas de mi madre por fidelidad familiar y resulta que mi futuro sin saber leer el futuro ya sé va a morir de cáncer y depresión y no se vista que no va pero como yo soy una mujer inteligente que me estoy educando porque más cara la ignorancia que la educación voy a tener larga vida ay tan lindo Dios conmigo yo te amo yo voy a nacer en el espíritu muchachas que emoción ok hola Gladys como estas que bella bendiciones repetición para aprender a evolucionar me gusta esa esa palabra repetición repetición para aprender a evolucionar la vida es una repetición y usted repite y repite hasta que aprenda cuando usted aprende deja de repetir muy bien me gustó esa 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 definición repites y repites para evolucionar si no aprendes te toca volver a repetir mujeres escriban por favor yo estoy trabajando limpiando ay eso tan hermosa mi muñeca linda gracias eso Sandra listo que bueno bien perfecto entonces dice Sandra la sincronicidad que existe entre dos seres que tienen la misma percepción cerca de algo más allá del tiempo y la distancia eso puedo puedo porque creo y puedo en mi energía eso porque creo que me voy a encontrar a mi mujer del futuro esa Sandra próspera y bendecida declárelo todos los días puedo porque creo que existe una Sandra próspera y bendecida Isabel repita esa frase mire Sandra la escribió porque creo en que voy a encontrar a mi mujer esa Sandra próspera y bendecida Isabel esa frase escríbala si quiere para que usted coloque ese mismo programa usted puede salir de esa depresión porque usted cree que puede encontrar a esa Isabel próspera y bendecida esa me gustó wow esa me gustó yo creo porque puedo encontrar a la mujer del futuro próspera y bendecida voy a escribirla ay mija hay que escribir todas las frases que nos están diciendo por ahí que nos está dictando porque creo en mí voy a encontrar a mi mujer del futuro porque creo porque creo en mí voy a encontrar a mi mujer del futuro me gusta próspera y bendecida próspera próspera y bendecida yo me imagino una viejita de 80 años la más hermosa la más divina la más feliz uy qué mujer más linda la que yo tengo en el futuro oh my god qué emoción es porque el alma no se quiere unir al espíritu oh my god tuve una revelación ay cuéntanos exacto nada nos hace feliz si no somos felices primero en nuestro espíritu exactamente la partícula es el alma oh my god qué maravilla yo recaí porque el mundo me llevó con el estrés del negocio y hoy estoy aquí nuevamente eso está muy bien Gladys tenemos recaídas y es parte de nuestra vida tener recaídas pero bacano que todavía estoy aquí presente y combatiente ay qué bacano cuando unimos el alma con el espíritu se realiza el plan de Dios eso vamos a escribir eso cuando se cuando unimos el alma con el espíritu se realiza el plan divino de Dios bravo bravo qué bueno me gusta vamos a ver qué más aprendieron otra Sandra dice volver a Dios encamina a nuestro claro es que todas nos fuimos porque nos nos dividimos es que si cuando nosotros entendemos eso que usted se dividió usted viene de una fuente de un digamos yo yo lo veo así digamos yo vengo de Dios cierto de una energía de una luz de una información y dije no me vengo y me vengo para la tierra y hago de todo y me equivoco y hago lo que tengo que hacer porque es plan divino y porque pues me tenía que meter en en esta tierra y entrar por el vientre de una madre y hacer lo que hice y luego digo ay Juan Julia no así no era mejor me voy a regresar a mi casa o sea voy a regresar a mi padre bello y hermoso voy a regresar a Dios y yo creo que por eso es que yo estoy hablando de eso creo que más o menos si yo creo que si por ahí vamos volver a Dios ajá me encantó el taller de hoy claro Dios nos nos en ok al recuperar almas al albar almas para Dios que emoción hoy no he tenido un día de muchas revelaciones que bacano me gusta la partícula es el alma oh my god que emoción que emoción la partícula la partícula es el alma regresar a Dios que bueno regresar a Dios ay yo siquiera regresé a Dios ahorita a los 50 regresar a Dios mi amor hay gente que se muere y no regresa a Dios pero bueno eso es cada uno nos toca hacer eso somos evolutivas exactamente marinar velaes somos evolutivas hola la maría no importa te ve la grabación dice pregunta yo tuve cáncer entonces yo he limpiado para que mis hijos descendientes no tengan cáncer claro al tener cáncer y superar ese cáncer y hacerlo reprogramar el cáncer entonces ya limpiaste ese árbol pero en el caso de mi mamá ella mi abuela murió de cáncer mis abuelos murió de cáncer mi tío murió de cáncer mi tía murió de cáncer entonces ella crucificó su carne con el cáncer porque no logró hacer el trabajo que yo Marimelda Cardona tengo que hacer por legado y es superar la depresión y es superar el cáncer y es superar la enfermedad y es superar la tristeza y es superar todos los espíritus que hay en mí que yo tengo que trabajar entonces es más o menos la idea o sea lo que ella no alcanzó a superar porque pues la vida no es tan colorosa ella hizo ella hizo lo máximo que ella pudo entonces ¿a quién le toca mi amor? vea a este cuerpo a este cuerpito bello y hermoso porque si no lo supero y si no reprogramo adivine de qué me voy a morir adivine cuál va a ser mi entierro entonces si el futuro si los hijos siguen el estilo de vida de sus padres repitiendo sus éxitos y sus errores y mi madre murió de cáncer en el estómago pregunté haga una regla de tres de qué voy a morir yo ahí leí el futuro pero esto se puede cambiar y se puede revertir porque yo puedo nacer de nuevo en el espíritu y decidí regresar a Dios y si yo ya regreso a Dios no me va a pasar esto porque voy a estar en todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo lo puedo en Cristo y entonces ese espíritu que acabó aquí ya no va a continuar conmigo entienden esa parte muchachas es muy importante que entendamos esa parte regresar a Dios gracias listo mujeres hermosas las quiero mucho mañana nos vemos con la ayuda de Dios y bueno espero que regresemos a casa regresemos a nosotras mismas que bueno chao suerte pásenme la hojita mañana seguimos con esto mismo porque esto va a ser repetición de la repetición para que nuestra mente lo entienda no vamos a pasar de ahí o sea mañana que vamos a ver la misma historia para poderlo ir entendiendo porque yo sé que no no se entiende muy fácil listo bueno chao conmigo conmigo